Uy, ¿y eso qué es? Es como una cueva. Vamos a ver. Se define. Un al de árboles. La propia cueva. La propia cueva. La caña, la caña, la caña. Se me olvidó que tengo una caña ahí. Está bien. Siento interesante. Se verá en la cámara. No sé. Pila con la caña otra vez. No la queremos romper. Antes de tiempo. ¡Eco! Sí, hay un poquito de eco. No. 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 No.